Si el festival terminara con el último acorde, todo bien, pero bueno, después hay que limpiar el predio, organizar las cosas y tempranito ya anda la gente de costa a costa tratando de terminar con su festival. Realmente, qué honor tener en la ciudad de un grupo como este, que ojalá sea verdaderamente reconocido. Nosotros los que pasamos hace un tiempo ya vamos haciendo lugar a estas nuevas inquietudes. No obstante ello, en la actividad precisamente está el camino abierto. Así que vamos a presentar esta nota. Estás escuchando Concepción Siglo XXI. Cecilia Castro, permanente referencia de nuestra emisora para, mientras los otros todavía descansan del peso de haber transitado un fin de semana tan trabajoso. Bueno, felicitaciones, Ceci, felicitaciones. Bueno, la verdad que gracias, Juan, gracias. Fue un encuentro tan pleno, fue un fin de semana tan pleno, tan gigante, que yo me acosté a las seis, me vine un ratito a acostar a casa porque me vine con la última guitarreada, con unos milongueros, el guitarrero de Teresa para hoy y otro chico. No, 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 el nivel de la gente que hemos tenido estamos, no, 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 no sale todavía todo de nuestro corazón. La verdad que muy intenso, muy, muy, no, no. Nos abrazábamos anoche y decíamos, bueno, y después nos fuimos al carajo. No, porque estuvo realmente, pero fue tremendo, fue algo tremendo el fin de semana que hemos vivido. Bien, ahora una cosa es el disfrute y otra cosa es que probablemente no podamos dimensionar, nadie que está en el medio de un torbellino dimensiona el momento en el que vive como en el momento de caerse el escenario, el techo del escenario, cuando todo el mundo tiene algo para aportar y lo mejor que puede ser es no aportar nada y dejar a la gente, pero bueno, es de la voluntad, alguna idea siempre es bienvenida. Pero creo que se disfruta de un momento así, pero lo que no se dimensiona es la tarea cultural y la siembra que están haciendo. Yo eso, yo lo pongo de resalto a cada momento porque es realmente conmovedor lo que están haciendo, desde una gratuidad que no es una pose, es casi una necesidad, ¿no? Bueno, vos, yo hablaba, bueno, tuvimos a los dos gigantes, a Víctor, Víctor Velásquez y Jorge Méndez, que después de esa volada, yo estaba sola en el predio, todos los chicos, mis compañeros de Costa Costa estaban viniendo, estaban en el camino, otros fueron, habían ido a bañarse, bueno, estaba todo por empezar el festival, estaba José de Batista con un sonido, el sonido, bueno, fue impecable, impecable, bueno, José, hace un enorme, bueno, también en eso tenemos que celebrar que tanto José como Pachitelli, como Cosani y Obispo, tenemos unos profesionales, claro, han crecido tremendamente, mucho, 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 y cómo ayudan. Bueno, yo en ese momento estaba, lo veo a José con otro de los chicos técnicos de él y nuestros gurises eternamente se van con todos los instrumentos atrás del escenario, siempre, siempre, eternamente, todos los otros festivales. Entonces, en el momento que el viento ese, no sé, que fue en bolsa en escenario, yo estaba acomodando a mi mamá en la primera fila con un sillón, la estaba acomodando y veo que vuela. O sea, es que yo me fui corriendo, llorando, desesperada, porque después no sabían cómo calmarme, vino la ambulancia, o sea, ya no puede ser, no puede ser, y se cae, y cae semejante escenario para atrás, que es la calle, los gurises, pensé todo a la vez, y José que se tira del escenario, se corrió el escenario, pero el viento corrió al escenario, lo levantó y lo corrió. Entonces, en ese momento a mí se me desmoronó todo el laburo de todo el año que veníamos haciendo, y toda la gente que había, había un montón de gente ahí. Bueno, vinieron los chicos cuando llegaron, bueno, se juntaron, resolvieron, yo no podía hacer nada en ese momento, estaba en shock. Resolvieron que íbamos a esperar, en esa respondió inmediatamente la policía, inmediatamente los bomberos, tuvimos a todas las fuerzas, al 107 con la ambulancia, todos, todos, 15 minutos han pasado, nosotros teníamos a todos ellos ayudándonos, porque además la gente, la imprudencia, la, no sé, se cerca y estaba, tenía electricidad, habíamos visto que había chiperío ahí, la bajada de la luz había quedado sosteniendo parte del techo del escenario. Bueno, es un momento horrible, mucha gente que nos ayudó, que estuvo con nosotros, que hizo callecita para que otros no vengan, y bueno, y los gurises con muy buen tino dijeron, esperamos, a esta gente no la podemos dejar ir, la gente no se movía. Agarraron los instrumentos, y tipo, se pusieron adelante, llamaron a la gente al lado de ellos, y eran 80 músicos tocando para que escuche la gente. Bueno, y ahí ya fue el arranque, una emoción, entonces dijimos, bueno, ¿qué va a hacer Víctor Velázquez? Y Jorge, Jorge se fue, hacía muchísimo frío, dijo, me voy a buscar abrigo, Ceci, si Víctor canta, yo canto. Bueno, ahí empezó toda la emoción, y Víctor dijo, yo le voy a cantar a la gente, voy a ir en el medio, en el oscuro a cantarle a la gente. Y bueno, a las once y media nos habrá vuelto a dar luz en Ersa, y estos dos gigantes se cantaron todos, llevamos una tarimita de la escuela, mira que todavía no la avisé a la directora hora de mañana, cuando la avisé, le vamos a avisar, una tarimita que habíamos usado ahí en el patio, cuatro palets, ahí cantaron esos dos gigantes. No te puedo explicar la gente que se quedó y que los cobijó, porque ese viento era tremendo. Y como cantaron ellos después, ya te digo, más de 100 músicos habían en el encuentro. Los más chiquitos no habrán estado en ese momento con su instrumento, los que no le tocaba ese día, todos los demás los rodearon y se pusieron ahí a tocarle a la gente. Realmente esa gente que se quedó, gracias y gracias, y colaboradores. Hemos tenido unos colaboradores, amigos, padres, que se arriman. No, 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 impresionante, Juan. Bueno. Y bueno, y ellos, José dijo, José de Batista, era imposible llevar toda esa estructura, todo, a Alma Fuerte. Mañana se hace acá, dijeron. Bueno, lo resolvieron y fue, bueno, la noche de anoche también. No, 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 todavía no caemos lo que fue. Lo que fueron esas dos mujeres, primero que ya con Víctor habíamos tenido una charla. Víctor, fue muy hermosa. ¿Estuviste en la charla de Víctor? No, 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 sinceramente no sabía que se iba a dar esa charla. Ah, bueno, fue, era para los chicos, era para ellos. Que los gurís se lo conozcan, un rato el contacto con él, porque no sabemos si lo vamos a volver a tener a Víctor. Está grande, ya no sale mucho, pero estuvo una alegría, estuvo tan contento. Rodeado de los gurís, se le venían a sacar fotos. Pero, no, realmente, él y Jorge, Jorge Méndez también. Sí, 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 sí. Sí, Jorge, digamos que no es tan conocido en el mundillo, sino a través de sus canciones. Sí, cuando te empieza a cantar algunas a todos. Claro, sí, sí. Todo el coro de todos. Si decíamos con Tato Balcarza el sábado, que Puerto Sánchez ha sido traducida a varios idiomas. Ay, sí, y él la canta en alemán y en guaraní, y eso le gusta, se le encanta. Claro. Hermoso. Y bueno, y el sábado las charlas con Yamila y Teresa. Qué bueno. No, 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 no. Un regalo, la verdad que nos hemos hecho un regalazo. Mil gracias a la municipalidad de Concepción, de San Justo, porque la verdad que nos han acompañado. Impresionante. Lo de anoche, la chica, tremendo. Ah, te decía, Yamila, lo que decía, dice, Negra, dice, estos no dimensionan lo que están haciendo. Es, correcto. Porque nosotras dos tenemos más de 50, esos años que nos quitaron, ellos los están disfrutando. Ellos no dimensionan lo que están haciendo y cómo van creciendo, dice, porque, bueno, están ahí, están. Están haciéndolo, están proyectándose, rescataron un montón y para nosotras lo que es, ellos no, no, por ahí no dimensionan lo que es para nosotros y para los de un poco más, de los que nos quitaron ese tiempo, así en la música, así en lo nuestro. Y realmente yo siento siempre eso, yo siempre les digo a ellos que, además de yo haber ido a joderles el promedio, cada momento yo pienso eso, de que ellos por ahí no dimensionan lo gigantes que son. Sí. Porque realmente... Yo siempre tomo memoria de aquel primer encuentro que tuve en el fin de año del 2012 con Guise Lubrín, que nos encontramos por casualidad en Termas, yo estaba viniendo de capa caída de Paraná de Vuelta a Concepción. Ah, claro. Y me encuentro con este, me llenó de ilusión con esa propuesta, y entonces le sugerí que él ya lo tenía previsto, pero bueno, digo, loco, no se olviden de los viejos, rescatenlos, escúchenlos, porque tienen... No, dice, sí, es lo que queremos hacer, porque Guise ya me había alcanzado en su momento, yo director del Eteonce todavía, tiene que haber sido allá por el 2010 más o menos, un CD con 300 álbumes de canciones entrerrianas o de folclore en general que hablara de Entre Ríos. Sí, es realmente maravilloso. Sí, él venía rescatando. Bueno, y ahora nos impusimos otra tarea, a lo que hicimos una pausa obvia por este encuentro, para hacer un programa de difusión de música entrerriana o de entrerrianos. Ah, a mí también. Entonces, digamos, es una tarea que soñamos, siempre lo decimos con Omar, con Omar León, de aquellas anécdotas del rancho de la Peña del Espinillo, el primer escenario que llevó al nombre de tu padre, y bueno, todos esos sueños, pero que no teníamos un método, no teníamos, queríamos hacerlo, pero no sabíamos cómo en realidad, y había todavía mucho celo, muchas cosas que esta gente ha superado largamente y ayudados por la tecnología que les permite estar en contacto permanente más allá del lugar del mundo donde se encuentren, siempre hay un WhatsApp, un correo electrónico, una partitura que vuela, una canción que busca su letra o una letra que busca su música, y estos brises han logrado tamizar, digamos, tanto esfuerzo y que lo que quede sea para siempre. Así que, por estar en ese lugar, yo quiero en vos, hoy que sos la única que encontramos despierta, dejar nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, y por supuesto, admiración, no sólo por la tarea emprendida, la convicción con la que la emprenden, sino porque está demostrado que eso los ha llevado a superar todas las inclemencias que les han sucedido este fin de semana y que bien vale ese abrazo y ese disfrute. Gracias, gracias, y quiero recontra, resaltar que los concepcioneros, que siempre los hemos tenido y siempre los queremos con nosotros, el viernes nos recontra acompañaron también, y el sábado también, el sábado cuando voló, ellos estaban ahí. Sí, sí, sí. Yo lo que no sé es que capaz que ellos tocaron en el oscuro ahí, antes que yo, porque yo, bueno, andaba, fui a la enfermería, al médico, yo no salía del shock, a mí me venía, me hablaba cada uno y yo volvía a llorar y a ese momento, esa imagen la tengo todavía de cuando voló todo, y yo los vi ahí a todos cuando llegué, supongo que habían tocado, ellos el viernes hicimos tres generaciones para la presentación del encuentro el viernes, lo interno, la cambacuá, que son los gurises, la orquesta de Costa a Costa, y cerraron los concepcioneros la presentación del viernes. Ellos fueron parte, aparte que los gurises estén cantando la canción, estaba el Omar grabando su canción, eso me intermeció un montón, se paró el Omar con el celular, se puso a grabarlo cuando cantaron La Rubia, que acá está su autor, para los gurises eso es inmenso eso, ellos ver a sus autores de lo que cantan, para los gurises no tiene precio. Sí, ayer yo tuve una reunión de otra cosa, lamentablemente ya a última hora de la noche se me hacía muy complicado para ir, me mandaban fotos de la actuación de Teresa, y me encuentro con un anochecido Carlos de Exicín, y dice, allá están cantando tu canción. ¿Cómo lo digo yo? Esa es la carrera de canoa, de hecho. Ah, claro, mamá. No sé quién estaría cantando, pero... ¿Y bueno, La Cambacuá? Ah, mirá. No, los gurises de La Cambacuá, la adoran, esa canción, eso, más vale, por eso te digo que lo tenían ahí, aparte de la canción, a lo mar y... Claro. Sí, 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 tu hija es una de nuestras colaboradoras, la Pau, nos ha acompañado un montón, así que... Pero tenemos un grupo de colaboradores que es impecable, bueno, se nos han acercado, los tenemos ahí, nos hemos adoptado mutuamente con mucha gente que nos ayuda, no, mucha, 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 no, no, en este momento me olvidaría, seguramente podamos hacer el agradecimiento y te lo vamos a hacer llegar para que lo leas, porque mucha gente, La Peña, Cocho, veniste con la cantina, unos amigazos han estado ahí, por eso digo, el sonido del host en la cantina, todos los que nos ayudaron, la verdad que sin palabras, y en lo que terminó anoche, no, 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 todavía con ese viento, y Samila decía, mirá, la voz que pela Teresa, con ese viento, y sube ella y la rompió, y después, bueno, a Teresa la saludó mucha gente, dejamos que la salude, ella quiso ir con la gente, estuvo hermosa, y después Samila, digo, Samila, Samila, te están esperando, ¿quién? Mirá, Samila, había un montón de gente, ay, dice, yo pensé, pero cómo, que no, y que tu papá la abrazaban, tu papá fue el que me enseñó a mí lo que era el folclore, lo queríamos mucho, lo admiramos, no acordamos de Yamilita, bueno, no, 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 los momentos emotivos fueron tremendos, tremendo, tremendo. Bueno, y merecidos, sí, merecidos. Y un encuentro, unos músicos, más de 100 músicos, no, impecables, la verdad que cada año hay más músicos, más instrumentos, fue señal. La muestra ayer de los ensambles, que pudo estar Teresa y Samila, con lágrimas las dos, viendo los ensambles que se armaron, la parte del teatro, 12 ensambles se armaron, porque eran 10 pensados y fue tanta gente, se armaron 12. Bueno, fue muy buena y la hicimos en el auditorio, pues no pudieron subir al escenario, tuvimos que reprogramar. Así que hicimos interno la muestra de los dos ensambles de los que habían trabajado los tres días en el encuentro. Así que gracias, Juan, gracias por poder agradecer a todos, por poder demostrar lo felices que estábamos con el encuentro que ha sido muy inmenso, ha sido gigante, ha hecho crecer un montón. Bueno, felicidades, felicitaciones y nuestro reconocimiento y reverenciamos este honor que tiene Entre Ríos de una gurizada ya crecidita, pero que siguen haciendo de la canción de Entre Ríos un homenaje diario. Seis años tenía el más chiquito, seis y siete años los más chiquitos que estuvieron siendo parte de esos ensambles, un orgullo, eso es el orgullo más grande. Ya lo creo. Genial. Un abrazo grande. Otro para vos, gracias, gracias por estar. Bueno, Cecilia Castro es integrante de Costa a Costa, este encuentro de música entre Riana, llamado De Costa a Costa, y que, bueno, nos han dado una señal, una lección de interés y de convicción que lo llevó a tener un esperado y trabajado éxito. Estás escuchando Concepción Siglo XXI, donde late la ciudad. La otra radio está en el 90.9. El Sindicato de Empleados de Comercio te invita a afiliarte, contando con más servicios para tu vener.